4x4, la burra Métanla 4x4 ¿La fama no tiene algo? ¿Se lo sabe poner? No, a veces no se la cuesta ¿Esa la cuesta? No, a veces no se la cuesta ¿Esa la cuesta? No, a veces no se la cuesta No se la cuesta La dimensión No se la cuesta La llena El Pascón, mira La llena 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 ¡Oh, wey!